Hola a todos, yo tengo un par de preguntas. Por un lado, a ver si nos pueden resolver el tema de la tilde en el apellido. Y por otro, quería preguntar sobre la Basílica de Arantzazú, que me parece que es un lugar muy especial, una obra ultramoderna para la época y el contexto, y que a su vez es reflejo de una sensibilidad muy particular con respecto al uso religioso y espiritual del espacio. Mi pregunta es qué relación tenía él, por un lado con la religión y por otro con la Iglesia, que por supuesto son dos cosas diferentes. Es decir, si era religioso o espiritual de algún modo, y también si el proceso de esta obra supuso algún cambio de opinión, de percepción o de mentalidad para él, tanto en un plano espiritual en general, como con respecto a la institución en particular. Muchas gracias. Bueno, me gustaría responder a una pregunta sobre la relación de Oisa con Arantzazú, de cómo es un edificio que a la persona le parece como muy impresionante su contexto, la relación espiritual y religiosa de Oisa. Y de ella, esta chica pregunta, por un lado habla de lo espiritual y otro lo religioso. La Iglesia y lo espiritual como mundos aparentemente consulta distintos y para Oisa estaban unidos. Y efectivamente se puede tener una dimensión espiritual sin ser religioso, pero no era el caso de Oisa, que era religioso y espiritual. Entonces te diría, os diría esta respuesta, que es compleja, que por ejemplo, él tenía una hermana monja de clausura. En la guerra protegieron a gente religiosa en su casa, lo que le generó problemas. O sea que, y el tema religioso, y luego era muy amigo del padre Llanos, el cura comunista del pozo del tío Raymundo. Hizo la capilla del padre Llanos y estaba ligado a los jóvenes, digamos, de balavanguardia de su época. Iba a misa toda la gente joven de los años 50, 60, y eran los jóvenes más librepensadores, iban a la iglesia de la capilla de la ciudad universitaria. Luego eso se acabó derivando y toda esa gente iba más al remedio de Maestu. De manera que iba entre la gente como más avanzada desde un punto de vista religioso. Con el padre Llanos, como te digo, bueno, estuvo trabajando mi padre también con los albañiles, haciendo los barrios de absorción de chabulismo. Y hoy toda esa capilla del padre Llanos está ligada a una ONG de apoyo a la gente que más lo necesita, que es en lo que siempre estaba implicado también Oiza, que empezó durante 10 años solo siendo viviendas de absorción de chabulismo, volados de absorción, etc. Entonces, por un lado, te diría que efectivamente la basílica de Aranzo es un edificio que en cierto modo rompe con su época. Parece que el chico joven se va a asustar porque tiene una especie de problemas con la imaginería o la representación, el mundo de las imágenes de arquitectura, escritura y pintura. Y cuando parece que el chico joven del año 52 se va a asustar por este problema, pues en el año 54 propone la capilla de Camino de Santiago todavía mucho más moderna. De manera que era muy religioso, muy espiritual y muy moderno. No sé si realmente es un tema que habría que hablar mucho. Y a lo mejor también diría que pidió en su fallecimiento que se leyera El Cristo de Velázquez de Unamuno, que así lo hicimos. Espero haberte respondido. Gracias por ver el video.